Hola a todos, bienvenidos al canal de CreaTúMisma. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo utilizar y poner en práctica las pulgadas en el scrapbooking. Ya que las pulgadas, dentro de este mundillo tan grande, se utilizan muchísimas y yo desde hace mucho tiempo que las uso. Me resulta más fácil y no sé por qué, pero cuando empiezo a hacer un proyecto pues lo hago en pulgadas directamente. Y sé que muchísimas de vosotras pues no sabéis cómo funcionan y a la hora de hacer los proyectos pues no lo entendéis. Yo hoy os voy a explicar pues lo básico para que se que podáis trabajar con pulgadas. Dentro de una pulgada está dividida en diferentes partes. Hay octavos, cuartos, medios, ¿vale? Y luego hay dieciséisavos, que son más pequeños todavía. Pero los octavos, los cuartos y la media pulgada es lo más importante. Primero de todo, una pulgada equivale a 2,58 centímetros. Yo cuando estoy trabajando con pulgadas no me gusta hacer las equivalencias en centímetros porque hay muchos decimales. Entonces, nunca es exacto o pocas veces o rara vez es exacto. Entonces, una pulgada. Luego está, sí, la media pulgada. ¿Qué es la media pulgada? Es la mitad exacta de una pulgada. O sea, dividimos la pulgada en dos partes. Es tan sencillo como esto. Os voy a acercar un poco este esquema que tengo aquí. Lo que os estoy diciendo. Tenemos una pulgada, ¿de acuerdo? Y la dividimos a la mitad, que es la media pulgada. Ahora os voy a mostrar una regla para que lo veáis mejor. Y lo intentáis. No sé si lo veréis. Ahí está. Tenemos una pulgada. Y lo que sería la media pulgada es exactamente la mitad. Como podéis ver aquí. Aquí creo que lo veis mejor en el dibujo. Tenemos la media pulgada. Un cuarto de pulgada es justo la mitad de la media pulgada. Como podéis ver aquí. Esta rayita en azul. Un cuarto de pulgada. Y luego tenemos los tres cuartos de pulgada, que es pasado la media pulgada. Que sería este de aquí. Sería un cuarto, dos cuartos de pulgada y tres cuartos. Se cuenta así. ¿Vale? Pero dos cuartos de pulgada no lo ponemos porque es exactamente la media pulgada. Un cuarto de pulgada, la mitad de media pulgada. Tres cuartos de pulgada, la otra mitad. ¿Un octavo de pulgada? Pues un octavo de pulgada no se utiliza tanto. Ya os digo, lo que más veréis es un cuarto de pulgada, media pulgada y tres cuartos. Son estas tres de aquí. Las principales. Pero a veces también utilizamos los octavos. Que sería la mitad exacta de un cuarto de pulgada. Por ejemplo, me están pidiendo cinco octavos. Pues contamos. Un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco octavos. Pues aquí estaría. Y luego os dan los dieciséisavos. Pero son la mitad exacta de un octavo de pulgada. No lo suelo usar. Ni yo ni muchas scraperas. O sea, es la unidad más pequeña. Es como el milímetro de los centímetros. Os lo explico para que sepáis lo que es. Pero no se usa, básicamente. Que es la mitad de un octavo. Son las líneas más pequeñas que tenemos en la pulgada. ¿Vale? La mitad de un octavo. Y bueno, estas son las bases para entender una pulgada. Las partes que son las principales de una pulgada. Ya veis que es contar simplemente. Y saber los cuartos, los medios y los octavos. Yo para empezaros me haría este esquema. Y cada vez que vaya a trabajar con las pulgadas. Pues me lo pondría delante. Y simplemente vais a ir contando. Es así de sencillo. Y a la larga ya os lo sabréis. Si tenéis cualquier duda. No lo habéis entendido. Alguna parte. Me lo dejáis en los comentarios. Y yo os responderé encantada. Y ya sabéis. Dale like al vídeo si lo habéis entendido. Suscribiros para ver más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo.